Sí, según tenemos entendido, ojalá que sea por eso, va de que no sea por el trabajo que tiene nuestra gente que están entrando y saliendo, yo sé de que eso de muchos años atrás vienen trabajando pues esperamos de que sea lo mejor para nuestros transportistas, nuestra gente es la que está sufriendo ahorita Si no se da ningún acuerdo, yo tengo entendido que ellos no dejan pasar ningún vehículo también a donde llevan para allá lo que es gastrofano, combustibles y otros insumos que llevan para el lado de Belice pues ahí sí que la población la crece